Ahora sí, vamos a ver a Hugo Jaramillo Sí, sí señor Sí señor ¿Dónde están los padres solteros? ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Y arriba los solteros! ¡Sí, sí! ¡Le marca la chera para arriba, para arriba! ¡Vamos a la carrera, ¿verdad? ¡Que salen seguros! ¡Ayer ahora se supieron! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Como DJ! ¡Haste a bailar con fumo! ¡Vamos a gozar con fumo! ¡Vamos a bailar con jugo! ¡Jugido para mí! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Ey! ¡Vamos a ir con chiquita! Miren que como yo soy Ahora vengo como soy con ti Si tú me estás más solita Miren que como yo soy Miren que como yo soy Ahora Si no me voy a chiquita Para mí te voy a hacer ¿Qué me voy a hacer? Si no me vas a solita Para mí te voy a hacer Vamos a ver la tía Y ya me va a otra chiquita Que me quiera de verdad La línea de Dolores Y ya me va a otra chiquita Que me quiera de verdad Si Ahí ¿Dónde estamos Padre Soltero? Este sábado Abierto con el escuadre soltero Casi abandonado Padre abandonado Casi maltratado Casi manoseado Casi mirado Vamos ahora Con la muchacha Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajcajajajajajaajajajajajajajajajajajaajajajaaj Vamos a ver a Gabriel Rodríguez. Si no me amas solita, 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 no me amas solita. Escucha. Como dice. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Está monte atrás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ñr! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Vamos ahora! ¡Así, señoras y señores! ¡Vamos ahora!